Hola, muy buenas tardes. ¿Nos puede decir su nombre y a qué se dedica y de dónde es? ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro, soy activista de programas sociales en las regiones de las Arapaces. ¿En dónde? ¿En qué? Yo soy de San Juan Chumel. ¿De qué país? Del país de Guatemala. Muchísimas gracias. ¿Y también cuál es su nombre y a qué se dedica y de dónde es? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Brian Alonso, soy activista y defensor de los derechos humanos. Me especializo en el ámbito de la reyes, de la adolescencia. Soy de Guatemala y de un municipio del departamento que se llama Cobán Altavera Paz. Actualmente tengo 20 años. 20 años. Muchísimas gracias. Sí, nos vemos muy jóvenes y también hemos hecho otras entrevistas también a mujeres muy, muy jóvenes. Muchas gracias. ¿Nos pueden decir qué va a ocurrir el día de mañana aquí en Guatemala? El día de mañana nosotros vamos a ir a emitir, vamos a ir a emitir nuestro voto a las urnas y vamos a elegir al próximo presidente o presidenta de Guatemala. Nosotros esperamos que en este caso Bernardo Arevalo sea el presidente de Guatemala. Confiamos en él, confiamos en el movimiento semilla. ¿Quién es Bernardo Arevalo? Bueno, pues es el hijo de la expresidencia, el presidente Juan José Arevalo Berbeco, conocido también por la revolución de 1944, quien creó el código de trabajo, el ICCS y muchas instituciones que son de beneficio para la población en general. Y pues es un actualmente diputado del movimiento semilla y es nuestro nominado a presidente junto con nuestra vicepresidencial de la química-bióloga Karine Herrera. ¿Qué pasó en la primera vuelta aquí en el proceso electoral en Guatemala? ¿Por qué vamos a una segunda vuelta? La primera vuelta nosotros fuimos la sorpresa. Bernardo Arevalo lo dijo, no venimos a ganar las encuestas, venimos a ganar las elecciones. Y eso fue lo que específicamente pasó. Y en esta segunda vuelta, ¿qué esperan en este proceso electoral? Bueno, pues se esperan muchas cosas positivas. También hay algunas que nos preocupa porque está atentando en contra de la democracia, en contra del voto popular de las personas. Pero nosotros esperamos de que el día de mañana, pues, podamos ganar las elecciones para que podamos nosotros recuperar las instituciones, podamos recuperar la democracia que por muchas décadas se ha perdido y que podamos romper con ese pacto de corruptos que nos ha tenido desde lo más bajo. Justo sobre eso, ¿cuáles serían los grandes problemas que tiene Guatemala y que justo el Partido Semilla pudiera modificar? Uno de los problemas más grandes que Guatemala tiene es el problema de la corrupción. Tenemos a un Estado cooptado por actores corruptos, por personas que únicamente buscan el beneficio de una minoría, una minoría privilegiada desde hace muchos años. Entonces, el Partido Semilla, junto a Bernardo Arevalo y Karine Herrera, lo que quieren hacer es un cambio, es un cambio y poder entregarle el beneficio de los programas sociales y toda la cuestión pueda de verdad beneficiar a toda la comunidad. Entonces, el movimiento Semilla viene a hacer ese cambio y por eso nosotros somos el temor de este pacto de corruptos que siempre ha habido. ¿Y cuáles serían los escenarios que estarían ustedes vislumbrando para el día de mañana y para la siguiente semana y hacia futuro en este proceso electoral? Es decir, ¿dejarán ganar al Partido Semilla? Bueno, desde la segunda vuelta se han visto que han atentado en contra del movimiento Semilla por diferentes cuestiones personales y nosotros estamos enfrentando esas anomalías por parte de las instituciones que han sido ocultadas lamentablemente por nuestro país. En estas elecciones nosotros esperamos de que nosotros ganemos y como lo habían mencionado, esperamos recuperar esas instituciones para que puedan tener una verdadera democracia, una verdadera democracia donde las personas puedan tener una tranquilidad, donde puedan denunciar tranquilamente las anomalías por parte de otros actores políticos y que se pueda recuperar esa seguridad que por muchos años ha estado marginada. Esperamos de que nosotros hasta el día de mañana ganemos y a partir del 14 de enero poder empezar a desempeñar esas funciones, esas funciones verdaderas, el plan de gobierno real que tenemos en el movimiento Semilla. Muchas gracias. ¿Qué mensaje les mandarían al mundo que tiene los expuestos en Guatemala? El mensaje que le mandamos al mundo es que pueda velar por Guatemala, que puedan acompañarnos en este proceso electoral y que a través de todos los medios internacionales puedan defendernos y puedan defender la democracia de Guatemala, que de verdad ha estado perdida durante mucho tiempo. Así es lo que nosotros queremos recuperar. Y por último, hace rato mencionaban lo del buen vivir, que votar por Semilla también es votar por este buen vivir. ¿Qué significa para ustedes el buen vivir? Bueno, pues recordemos de que este sentimiento que está generando el movimiento Semilla es algo que no se había sentido por mucho tiempo. Los partidos están acostumbrados a pagar por fiscales, a dar bolsas para obtener el voto, pero nosotros no estamos ofreciendo nada de eso. Ahí se mira de que las personas lo hacen por convicción, lo hacen por voluntad propia, porque quieren un mejor país, un mejor país donde ya no hayan niños con desnutrición crónica, donde el 83.6% de la población esté en pobreza y el 32.1% esté en pobreza extrema, donde se reduzcan todos esos índices de feminicidios, donde se reduzca la violencia en contra de las mujeres, en contra de las personas indígenas y de que ese sentimiento pueda recuperarse, de que la política es algo que se puede disfrutar y no que se tenga que estar tristeando, que tengan un momento de preocupación que va a pasar con el país, que va a pasar el día de mañana. Muchísimas gracias a ambos.